En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, tragedia en Ibagué. Un hombre le disparó a su expareja y a un sujeto que la acompañaba y después intentó quitarse la vida. Inicia vacunación contra el COVID-19 de personas mayores de 25 años. En plena pandemia, la cultura impulsa la reactivación económica en Chía, Cundinamarca. Se entregó uno de los agresores en los desmanes en el campín. Policía de Girardot adelanta actividades de socialización contra la violencia de género. Se cumple importante reunión con los docentes de Ricaurte. La Alcaldía de Flandes realizó una jornada de inscripción de documentos y capacitación acerca de los consejos municipales de juventud. Por su gran aporte al periodismo de Girardot y la región, fueron condecorados los periodistas Orlando Valleceros, Alfonso Ramírez, Julio César Oviedo, Tibaldo Ríos y Carlos Hugo Falcón. Casas destechadas por Fuerte Vendaval en Soledad Atlántico. En Girardot Televisión, las noticias del departamento del Tolima, resumen de los hechos más importantes. Tragedia en Ibagué. Un hombre le disparó a su expareja y a un sujeto que la acompañaba y después intentó quitarse la vida. Una pareja que se encontraba al interior de un vehículo Renault Twingo color gris fue atacada con arma de fuego por un sujeto que presuntamente sería ex compañero sentimental de la mujer. Según se conoció, el atacante descendió de un auto color negro y disparó contra la pareja. El hombre que se encontraba en el vehículo gris perdió la vida, mientras que la mujer de 33 años de edad, quien presentaba heridas de gravedad, fue trasladada al hospital Federico Lleras Acosta. Ibagué iniciará con la vacunación contra el COVID-19 de personas mayores de 25 años y continuará con los de 18 años en adelante con enfermedades de base, los cuales tendrán que presentar la priorización de mi vacuna o la historia clínica, por lo que hoy jueves 5 de agosto se habilitará el estadio Manuel Murillo Toro, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. En Girardot Televisión, la noticia más importante del momento. Desde Chía Informa, Carlos Villota Santa Cruz. La rutina de un domingo del 1 de agosto del año 2021 fue comprida por un concierto de la simpónica del municipio de Chía, en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus. Un instante de represión del mandato y sobre todo, de trabajo en equipo alrededor de la música y la postura, de uno de los sectores más emblemáticos en la historia y en el patrimonio del departamento de Cundinamarca. Bueno, en esta tarde, esta tarde un poco opaca, pues para nosotros motivo de gran satisfacción estar compartiendo lo que nosotros hacemos en el municipio, lo que trabajamos con la Casa de la Cultura de Chía, junto con la banda sinfónica. Para nosotros es muy emocionante estar compartiendo con todo el público de Chía, y eso es lo que nos gusta hacer, siempre presentarnos acá y compartir nuestra música. La plaza principal de este municipio albergó a estos artistas que además dieron lo mejor de sí para que los ciudadanos pasaran un domingo diferente, en medio de tantas instituciones que han transformado la vida de muchas familias, como sobre todo de la economía y del quehacer turístico de esta región. La plaza principal de este municipio albergó a estos artistas que además de la ciudad de Cundinamarca. La plaza principal de este municipio albergó a estos artistas que además de la ciudad de Cundinamarca. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Une la provincia del Alto Magdalena con el departamento del Tolima. Alianza entre Girardot Televisión y Cable Noticias. La información local y regional, ahora podrán verla a nivel nacional. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Siempre conectados. El clima en Girardot nos permite disfrutar de las piscinas y qué mejor hacerlo que con piscinas seguras. La normatividad en el cumplimiento de las piscinas es muy clara. Y desde la Secretaría de Salud verificamos el cumplimiento de toda esta normatividad para que cuando vayamos a realizar una actividad de esparcimiento en las piscinas sea una actividad segura y nos pueda generar bienestar, placer, tranquilidad y no un susto. En Girardot Televisión, las noticias del departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. Se entregó uno de los agresores en los desmanes en el Campín. Informe de Alianza Girardot Televisión, Cable Noticias. Julián Mateo Molina sería el barrista que habría agredido a un hincha de Santa Fe en medio de los altercados en el Campín. Decir también que quien lo atacó, que estaba plenamente identificado en un esfuerzo colectivo que hicieron entre los hinchas, la policía, muy rápidamente y tras una presión muy intensa de nuestra policía metropolitana se ha presentado voluntariamente a responder por sus actos. En imágenes se observa como esta persona junto a otros barristas que están siendo identificados por las autoridades atacó con bastante agresividad y sin compasión al joven Edison Romario. Todos vimos la manera brutal, inaceptable, grotesca en que lo atacaron ayer. Afortunadamente está fuera de peligro, se está recuperando. Molina también tendría supuestamente un proceso de investigación por presunto homicidio grabado por hechos ocurridos en el 2020. Las autoridades confirmaron que hubo tres capturados por los altercados que se presentaron en el Estadio del Campín, pero fueron puestos en libertad. Sin embargo, continúan los procesos judiciales. Atención Girardoteños, Vía 40 Express informa que a partir de la última semana de julio y durante seis meses aproximadamente, se llevará a cabo la construcción de la glorieta de Girardot o Algarrobo. Para llevar a cabo, esta obra se cerrará una calzada de manera permanente y se habilitará contraflujo por la calzada sin obras. Esta glorieta mejorará la movilidad y seguridad del municipio. Gracias por tu comprensión. El Tercer Carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión Vía 40 Express. Vigilado Supertransporte. El Tercer Carril Bogotá-Girardot es para todos. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. A través del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica Protección al Turismo y Patrimonio Nacional se viene adelantando una importante campaña preventiva con el fin de mitigar la violencia de género y violencia intrafamiliar. Estas acciones se vienen adelantando en lugares de afluencia de público, como es el Terminal de Transporte, parques y lugares emblemáticos del municipio. El objetivo es socializar la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia 155 y 123, así como de brindar las recomendaciones de autoprotección, generando de esta manera hogares libres de violencia. Por su gran aporte al periodismo de Girardot y la región, fueron condecorados los periodistas Orlando Valleceros, Alfonso Ramírez, Julio César Oviedo, Tibaldo Ríos y Carlos Hugo Falcón. La alcaldía de Girardot durante la celebración del Día del Periodista. El alcalde de Girardot, Francisco Lozano, destacó la labor de los comunicadores, resaltando su vida al servicio de esta profesión. Las exaltaciones se hicieron en el marco de un desayuno ofrecido por la alcaldía para los periodistas en la celebración de su día. La alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, junto a su equipo de trabajo lideró la reunión con el cuerpo de docentes de la institución educativa departamental Antonio Ricaurte, encuentro que permitió abordar diferentes puntos de gran relevancia relacionados con los temas más urgentes de la educación en el municipio. La alcaldía de Flandes realizó una jornada de inscripción de documentos y capacitación acerca de los consejos municipales de juventud, invitando a los jóvenes a ser parte de este gran espacio de participación que garantizará la promoción y defensa de sus derechos. Los jóvenes que requieran más información pueden encontrarla en la opción 11 del WhatsApp para jóvenes 310-323-0712. Es una oportunidad de elegir y ser elegido. Desde el área de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud realiza todo el acompañamiento, verifica el cumplimiento de la normatividad en los establecimientos tanto de salud del área independiente como establecimientos, peluquerías, restaurantes, panaderías, todo este tipo de establecimientos donde cualquier problema puede generar una situación de salud pública en el municipio. Por eso, IBC siempre estará atento de verificar el cumplimiento de la normatividad. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima lo conocerás en Girardot Televisión con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como girardotv.com lo mejor está aquí en Girardot Televisión siempre conectado En Girardot Televisión Panorama Nacional Entérese de las noticias más importantes del país Casas destechadas por Fuerte Vendaval en Soledad Atlántico Informe Alianza Girardot Televisión Cable Noticias Cuando Berta Montiel vio que las tejas de su casa volaban producto del vendaval que azotaba al municipio de Soledad no hizo más sino pedirle ayuda al Todopoderoso. Yo arcé los brazos pidiéndole a Jehová y creyendo que me iba a caer una yo puse los brazos así pero nada esas cláminas las echó Jehová por allá cayeron todas allá de aquel lado en mi casa quedó todo el cuarto está descubierto y ahí la cocina lo que puede apreciar Berta no sufrió ningún rasguño pero su casa en el barrio Viña del Rey quedó maltrecha igual que la de Xiomara Yo estaba allá cocinando cuando sentimos que volaron las láminas y a mis nietos mis hijos para allá para allá y no sabemos ni para dónde correr hasta altas horas de la noche defensa civil gestión del riesgo y la alcaldía municipal hicieron el censo de afectados El dato oficial en el sector de Viña del Rey fueron 38 viviendas que fueron totalmente afectadas y Villaela etapa 1 donde se atendieron también 18 viviendas destechadas ese es el dato total 56 casas que fueron afectadas gracias a Dios ninguna familia ningún niño ningún adulto mayor resultó herido Y aunque las autoridades prometieron la entrega de ayudas afectados piden celeridad pues se trata de una carrera contra el tiempo hasta la próxima lluvia Hay casas que están totalmente sin techo y estamos en tiempo de lluvia entonces como presidente de junta hago un llamado que en el día de hoy le solucionen la emergencia a esas personas Además de entregar mercados y tejas dentro de las ayudas harán una campaña para asegurar bien los techos de las viviendas durante esta temporada invernal Unicentro Girardot es para todos Gracias por preferirnos Girardot Televisión sigue creciendo para ustedes Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima El informativo de las 12 y 15 del mediodía de lunes a viernes y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana dirigido por Luis Guillermo Sánchez lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos Véanos por la página web girardottv.com y redes sociales como Facebook YouTube Twitter Instagram y TikTok La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana Girardot Televisión Siempre Conectados Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardot Televisión Los esperamos en nuestra próxima emisión Gracias por acompañarnos ¡Gracias!